Hola, bienvenidos al Happy Hour. Los saluda Miss Analia desde la ciudad de Las Vegas. Mientras esperamos a nuestra invitada del día de hoy. Voy a darle la bienvenida a mis bombones. Por supuesto, hoy los tengo juntos desde hace rato que no se me cruzaban siempre por distintas actividades que tenían o estaba uno, estaba el otro, pero hoy los tengo a los dos para mí solita hasta que llegue la invitada. Voy a empezar con Sergio que está haciéndome competencia con ese fondo tan bonito en la ciudad de Medellín. Bienvenido al Happy Hour. No, pues acá como pueden ver en Medellín está el día como, estoy tratando de tapar la luz. Ya, listo. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Entonces está haciendo un día muy bonito en Medellín y bueno, acá muy rico verlos nuevamente empezando estos días de diciembre ya casi, ¿no? Vamos a arrancar, se los está yendo el mes. Entonces, bueno, y Miguel, Miss Analia, pues muy contento. Claro que sí. Y ahora me traslado a la ciudad de Panamá para darle la bienvenida a Miguel Coronado. Hola, Analia, ¿cómo estás? Bueno, quiero que sepas que hoy yo todavía me siento como en fin de semana porque acá en Panamá es día feriado. Entonces, la calle está bien tranquila. La gente está en la playa, en sus casas. Entonces, todo el ambiente está así medio perezoso, pero ya se acabó. Vamos a despertar a todo el mundo el día que sea que nos esté viendo. Usted aquí en el Happy Hour no puede estar con pereza. Y si tiene pereza, nosotros se la quitamos sí o sí. Claro que sí. Bueno, ya se acomodó bastante perezoso Sergio Barbosa ahí y por eso te voy a sacudir de entrada porque vas a arrancar tú con un tema que está bastante caliente, que todavía no se sabe a ciencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Pero por favor, compañero, infórmanos. Bueno, vamos a contextualizar primero a la audiencia de Panamá frente a todo lo que pasa con el personaje que tenemos del que vamos a hablar hoy. Mauricio Leal es el estilista o era el estilista de las celebridades en Colombia. Básicamente todas las mujeres, las chicas más famosas, pues habían encontrado en su estilo una manera de verte siempre muy bien porque él era bastante medido en la manera como maquillaba, como arreglaba, siempre las dejaba en el punto preciso. Y es un chico que hizo una carrera brillante realmente desde que comenzó. Comenzó en Cali, pasó por todos los procesos en los que pasa una peluquería hasta convertirse como en el nuevo ídolo. Digamos que el ídolo de toda la vida ha sido como Norberto, pero yo creo que él iba como en este camino para convertirse como en la nueva celebridad importante frente a la belleza. De hecho, pues son muy famosos como todos sus looks. Precisamente, Analia ahorita nos va a contar un poquito porque protagonistas cada salida de Andrea era como una aparición, ¿no? Porque siempre parte del show era que ella apareciera como con un arreglo siempre muy diferente, muy distinto. Y pues Mauricio tenía mucho que ver con eso. Mauricio, pues lamentablemente, murió en las circunstancias bastante difíciles hace poco en compañía de su madre. Apareció muerto en su casa a las afueras de Bogotá con su mamá. Entonces todo el mundo se pregunta, pues, si este era una persona que no tenía enemigos, era una persona tranquila, era una persona bastante alegre. Entonces como que la gente dice, ¿qué pasó? Aparentemente se trataba de un suicidio porque aparecía una carta en la carta en la que él decía que adiós, que dejaba todo, que le dejaba todo a su hermano y que todo era muy triste. Pero después, a medida que ha aumentado, ha aumentado los días, se ha seguido creciendo, pues, como toda esta expectativa. Y entonces parece que la carta del suicidio fue inducida a hacerla. Parece que la mamá al comienzo desde se decía que era un suicidio, pero parece que no hay suicidio. Allá hay evidencias de arma blanca, una muerte muy violenta. Entonces, pues, como que uno se queda pensando realmente en qué fue lo que pasó. Todavía no se ha aclarado bien el asunto. Se habla mucho de probable de que exista algún tipo de relación con los carteles de la droga, pero por otro lado no. Se dice que puede ser un crimen pasional, pero no. Mejor dicho, todos estamos como muy pendientes a la expectativa de lo que pasaba con Mauricio, porque uno conoce a Mauricio y cuando lo conocía uno jamás podía pensar cualquier cosa de él, menos que estaba metido en líos ni nada de eso por ser como era, ¿no? Pues yo no sé qué impresión tenía a la realidad de Mauricio Leal, si lo conoció, pues, obviamente, con todo el proceso de Andrea, que era una de sus pupilas, pues, seguramente sí. Entonces, pues, no sé, ahí abre el debate un poco para que especulemos acerca de estos crímenes de historia tan espeluznante, ¿no? Claro que sí. Antes de abrir el debate, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy desde Cúcuta. Tenemos una comunicadora social, periodista y cantante. Bienvenida, Tutti Barrios, al Happy Hour. Hola, chicos. Hola, Analia. Hola, Sergio. Hola, Miguel. Qué alegría poder saludarlos desde aquí, desde Cúcuta. Pues sí, como lo decía Analia, me presento. Soy presentadora, comunicadora social, periodista. Soy cantante y estoy muy contenta esta tarde en el Happy Hour. Claro que sí. Bueno, Tutti, estábamos hablando acá, Sergio, abriendo el debate acerca de lo que pasó con Mauricio Leal. Es muy triste. Desde que se dio a conocer la noticia, realmente yo me quedé en shock. Tuve el placer, como dijo Sergio, de compartir con Mauricio cuando él peinaba a Andrea Serna en protagonistas, tanto en la versión del 12 como en el 13. compartí mucho tiempo, muchas horas y realmente me causó un shock enorme la noticia, el hecho de haber aparecido muerto junto a su mamá. Todavía no se sabe a ciencia cierta lo que ha pasado, pero las especulaciones son muchas y eso es lo que a mí sobre todo me llama la atención. Desde el suicidio hasta el asesinato hay una variedad de especulaciones muy grandes y realmente creo que en estos momentos lo mejor que puede pasar es que la fiscalía investigue y que de alguna manera yo humildemente creería que Mauricio no se quitó la vida por la persona que yo conocí, por el gran ser humano que era, por la felicidad que tenía de vivir, por cómo trataba a sus clientas que eran sus amigas. Yo creo que se merece el respeto primero de que descanse en paz, tanto él como su madre y segundo que se lleve a fondo la investigación para tratar de descubrir quién fue el causante de esta masacre o los causantes. No lo sé, pero a ciencia cierta lo único que se sabe hasta ahora es que la madre sí fue asesinada. Todavía queda descubrir qué pasó con Mauricio, pero hay algunas versiones que dicen que las heridas que él tendría serían prácticamente imposibles que se las hubiera hecho el mismo. Yo lo único que puedo pedir es que sea justicia realmente porque es un ser humano que no merecía tener este final que lamentablemente tuvo. Tuti, en tu caso, ¿cómo viviste esta noticia? Bueno, yo creo que no solamente yo, sino toda Colombia en shock total, por supuesto, porque pues las imágenes que hemos podido ver o de lo que se ve que ha sido como una carta que supuestamente fue escrita por Mauricio es lo que a mí más me impactó. Más allá de todas las especulaciones de que de pronto hubiese estado en depresión o de que había sido un suicidio, el hecho de ver la carta donde se alcanza a ver incluso sangre y donde para mi concepto es evidente que es una carta que está escrita por obligación. O sea, es una carta que se nota que a Mauricio lo obligaron a escribirla porque no creo, además, porque lo quiero decir a título personal, muchas veces he vivido crisis depresivas, crisis de ansiedad, etcétera. Y yo, digamos, que he vivido muy de cerca todo este tema de los trastornos y he también investigado al respecto. Y no creo que una persona que se va a suicidar lo haga así de momento como esto parece y es generalmente los suicidas escriben una carta larga, bien pensada, con muchísimo tiempo y pues también se dice o los amigos más cercanos de Mauricio dicen que no lo habían visto de pronto en estados depresivos o en este tipo de situaciones. Entonces, la verdad es que para mí no es un suicidio. Sergio, tú trajiste la noticia, pero no escuché tu opinión. Antes de que Miguel pueda compartirnos qué es lo que piensa desde Panamá, me encantaría cerrar con Colombia contigo antes. Pues a mí me parece que lo que dice Tuti tiene mucha lógica. Si yo soy un suicida y estoy suicidándome, pues obviamente si voy a escribir una carta, voy a hacer una carta, es mi última carta, va a hacer una carta extensa en la que voy a decir todo lo que pasa, todo lo que pienso, por qué lo hago. Si ya me tomé el trabajo de escribir la carta, entonces va a hacer una carta, mejor dicho, el día que yo me suicida y dije una carta, va a hacer una carta en la que le choca la culpa a todo el mundo, cuento todo, le digo todo, revelo nombres, mejor dicho todo. Entonces uno dice, cuando hay que hacer una carta de esas, pues imagínate. Pero esta es una carta que sí se nota que se echa a presión, además porque la letra está, yo no soy grafólogo ni mucho menos, pero sí se nota que la letra está alterada. Tal vez una letra que esté pareja, hay unas letras que van, otras que vienen. Entonces, pues no sé qué puede pasar y uno qué puede pensar, pero lo cierto es que si hay mucho misterio en el asunto, yo diría que es doble asesinato. Yo estoy seguro que sí pasó algo así, todavía no están abiertas las circunstancias, no se puede saber quién es, pero también uno se queda pensando, él vive en un condominio seguro donde hay cámaras de seguridad, donde se va a saber realmente quiénes entraron, quiénes no entraron, cómo fue, porque pues sí, si hay un asesino y entró y salió, ¿por dónde salió? Ese es el otro tema en el que uno se queda pensando. Claro, entonces sí, todo está muy raro, todo es muy confuso. Lo cierto es que es una tragedia, una tragedia que enluta pues a todo el mundo del entretenimiento y del estilo y de la belleza en Colombia, porque sí, 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 él se había metido en un rango muy importante dentro de todo este sector y este segmento. Claro que sí, era el que arreglaba a las máximas estrellas de la televisión colombiana, pero entre tú y tú tocaron puntos importantes para mí. Uno es que un suicida deja una carta extensa por un lugar y por otro lado, Sergio tocó el tema de las cámaras de seguridad. Hoy por hoy vivimos en un gran Truman Show, creo yo, y si no son las del complejo, son las del negocio de la esquina, las cámaras de seguridad del edificio, las de la policía, las del semáforo. Me parece que no se escapa nada. Será cuestión de que realmente si hay ganas de investigar es un trabajo minucioso y encontrar prácticamente una aguja en un pajar, pero hoy en día hay cámaras por todos lados. Entonces realmente yo creo que se puede llegar a descubrir qué fue lo que pasó. Y por otro lado, yo creo que seguramente esta historia que es turbia, que es macabra y que termina con la vida de dos personas, yo creo que también en algún momento va a tener algún tipo de repercusión mediática. ¿Y a qué me refiero? A que seguramente se vuelva una serie, una novela, una película. Miguel, tú eres especialista en ver todo esto desde afuera. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, Analia, de que está raro, está muy raro, porque a mí no me parece tan raro de que el suicida haga una carta larga o corta, porque digamos que, bueno, hay situaciones diferentes y puede haber sido un caso u otro. Lo que sí me parece raro es que la carta tenga manchas de sangre, porque entonces quiere decir que él la escribió en el momento en la cual a la vez se estaba matando. Entonces como que no tiene sentido. Sí, lo que sí he visto en diferentes documentales es que el suicida lo hace mucho antes y va dejando eso y se asegura de que las personas que él quiere que lo lean lleguen en algún momento a encontrarlas. No tan fácil como que al lado del cuerpo donde se acaba de matar. Por otro lado, tampoco me sorprendería que la historia tomara un giro bastante inesperado. Puede ser que conozcamos a una persona muy alegre, muy entusiasta, muy positivo, pero hemos pasado una pandemia a todos que ha cambiado y le ha dado la vuelta al mundo por completo y que los escenarios han podido ser diferentes a los que estábamos acostumbrados. También acá en Panamá he visto tantas noticias que mamá mata al hijo, el hijo mata a la mamá o el padrastro mata al hijo y a la mamá o llegaron a robar a la casa y uno de los dos hizo un poco de resistencia y los mataron a uno y para que el otro no hable, entonces los matan a los dos. Los ladrones a veces ni siquiera saben a quién le están robando o con quién se están metiendo y ya cuando ven las noticias entonces te dan cuenta que mataron a una persona que es reconocida, que es famosa y se vuelve todo un problema. Lo que sí estoy seguro es que no creo que las autoridades colombianas dejen esto así por así porque se trata de una figura mediática y que la gente va a estar pendiente. O sea, no es una persona cualquiera que de repente le puede echar un poco de tierra al asunto y ya nadie se va a acordar, que obviamente no debería ser así, debería ser igual para todos, pero por supuesto que cuando tiene una exposición y es algo mediático, las autoridades por lo menos aquí en Panamá se aseguran de que eso se lleva hasta el final para no quedar mal tan evidentemente. Ojalá, así sea, ojalá se llegue a descubrir qué es lo que pasó con Mauricio y con su mamá porque realmente creo que se necesita esclarecer esto para el bien de su familia, para que puedan descansar en paz y para que se los pueda recordar así con una sonrisa realmente porque creo que esa es la imagen con la que todos nos queremos quedar de Mauricio. En fin, una de cal y una de arena siempre, todo forma parte de la vida, las cosas buenas, las cosas malas, pero es un tema que está caliente en Colombia y había que tocarlo evidentemente. Esperemos que todo se aclarezca. Vamos ahora a cambiar un poco el mood, la energía que tiene este programa porque de una noticia un poco triste, movilizante, pero triste, vamos a otra movilizante, pero de otra manera. Y esta le va a encantar a los colombianos porque se trata de la película Encanto. Se ha estrenado aquí en los Estados Unidos este fin de semana de Acción de Gracias, que es uno de los momentos más importantes que tiene el país. Es una celebración muy, pero muy bonita que no tiene involucrada ningún tipo de religión, sino que simplemente es la acción de dar gracias por lo que somos, por lo que tenemos, por la comida, etcétera, donde se reúnen las familias, viajan de una punta a otra del país para pasar esta fiesta juntos. Y durante este fin de semana tan especial como es el de Acción de Gracias, se estrenó la película Encanto y para sorpresa de muchos fue la que lideró la taquilla de todos los Estados Unidos, ganándole nada más y nada menos que a Ghostbusters y a House of Gucci, la película protagonizada por Lady Gaga. Durante este primer fin de semana Encanto recaudó 27 millones de dólares, seguida por Ghostbusters por 24 y House of Gucci con 14. Realmente no son los números a los cual Disney se está acostumbrados pre-pandemia. Les recuerdo que Encanto trata las aventuras de Mirabel, que forma parte de la familia Madrigal, donde todos los integrantes tienen algún tipo de don especial, un poder. Maribel es la que salva a esta familia de algo que no les voy a contar para que vayan a los cines y sigan sumando la recaudación de esta película Encanto, que aparentemente está dando a conocer el nombre, las tradiciones y las culturas de Colombia en todo el mundo. Y acá les viene un dato especial. Estamos a prácticamente días de que se hagan los anuncios de las candidatas al Oscar y yo les quiero decir que Encanto viene muy bien posicionada para esto y que seguramente va a ser una candidata muy firme en la carrera de los Oscars y que va a llevar a Colombia un orgullo más para que puedan sumar a sus redes. Les recordemos que en esta película también participa Maluma haciendo un papel y la voz tanto en inglés como en español. Sebastián Teatra canta una canción, Carlos Vives otra, está María Cecilia Botero. O sea, es un él en caso. Señores y señores, quiero empezar con los no colombianos y voy a hablar contigo, Miguel. Tú te viste Encanto. ¿Qué es lo que piensas de esta película? Sí, Analia, mira, casualmente fui ayer al cine para tomar mi terapia de ese estrés después de un fin de semana bastante movido a ver la película. Fui con mis sobrinos y no me, no sé, no sé si era que yo estaba muy cansado y debía haber quedado dormido, pero la película me pareció algo un poco como, yo siento que Disney ha perdido un poquito la magia de estas películas que a nosotros como niños nos quedaron marcadas para la historia y que a pesar de que tú no naciste en esa época, las personas siguieron viendo la generación tras generación. Me refiero a Aladino, al Rey León, a la Sirenita y todas estas películas que no importa cuántos años pasen, no son olvidadas. En cuanto ahora a las películas que ha sacado Disney, me parece que sí, es muy buena en cuanto a la animación. Los muñecos se ven bastante reales, incluso lo que sí me encantó fue que bailan muy bien y los movimientos se ven bastante reales como si fueran los de una persona real. Pero en sí la trama tiene un bonito mensaje, pero yo no sé si es que de repente lo tratan de acortar mucho o el tema de guión no llega como a ese sentimiento, las cosas pasan muy rápido o de repente explican las cosas o como está direccionada a niños, tratan de simplificar muchas cosas. Pero no sé, a mí la película no me llegó tanto como lo esperé. O yo no sé si era que yo iba con las expectativas tan altas de que hubieran escogido la cultura latinoamericana, porque yo me voy más allá de Colombia, me voy a Latinoamérica con todo lo que vimos, porque a Colombia si acaso creo que lo mencionan dos veces en los diálogos, pero se entiende de que obviamente está basado en ciertas cosas de la vestimenta, algunos acentos que pusieron a los que lo vimos traducido en español. No sé a los que lo vean en inglés si les va a llegar tanto ese impacto colombiano como nos llega a nosotros lo que lo vemos en español. Pero la película, no los quiero decepcionar compañeros y a todos ustedes que no lo han visto en casa, pero creo que la taquilla y eso en Estados Unidos más fue la expectativa de la gente de correr a ver algo nuevo y diferente. Y no sé cuál sea la opinión una vez salgan de la sala, si quedan como yo con ganas de más o si salen satisfechos. Sergio, tú que eres colombiano, ¿vas a ir con tu banderita de Colombia? O epa, epa, Colombia, ¿cómo vas a ir al cine? Cuéntame. No, pues de todas, yo creo que es una película que hay que ver, ¿no? Me parece que tiene todo, lo que he visto por los avances y todo tiene mucho que ver con realismo mágico, con toda la historia que a uno le han metido de Colombia, de los cuentos y todo este tema de García Márquez y de todas las leyendas que hay. Parece que hay muchos elementos como las vajillas, las flores, la ropa, muchos elementos que lo hacen pensar a uno que hay, que sí, hay temas de colombianidad, ¿no? Pues es una Colombia de Disney, ¿no? Que es muy diferente a la Colombia real. Ojalá los campesinos de Colombia vivieran aquí, fueran así de cómodos, ahí no hay violencia, no hay toma de tierras, no hay bombas, no hay narcotráfico, porque digamos, si esa misma casita estuviera en el campo acá, pues ya no tendría ni una florecita, ni una teja, ni nada. Todo el mundo estaría en alguna parte tratando, realmente le hace falta, o sea, sí, es muy Disney, pero ojalá, ojalá que de verdad Colombia fuera así como un encanto y no una pesadilla como es en el campo realmente. Entonces, pues sí es, digamos, el tema de la tradición sí es bonito y todo lo demás, pero pues está, digamos, basado en una fantasía, pues finalmente en Disney. Es Colombia vista por Disney, entonces es maravilloso que de alguna manera los estudios de Disney-Pixar puedan pensar que en Colombia sí hay cierto motivo para inspirar, pues lejos de la realidad real, pero pues un poco cerca de la fantasía. Entonces, digamos que es realismo mágico otra vez, como Gabriel García Márquez, pero habrá que verla, habrá que ver la película pues para sentirse de alguna manera patriota. Tú te la viste, te la piensas ver, ¿cuáles son tus expectativas? Como decía Sergio, yo pienso que todo colombiano tiene que verse la película. De todas formas, pues obviamente tenemos que agradecer también que están mostrando a nuestro país de otra manera, ¿no? Y lo que realmente me parece un encanto es una publicación que vi en Facebook y quiero compartirse las chicos, y es que el concepto de Colombia que tienen en el extranjero, tal vez para los niños podría cambiar a través de esta película. Estuve leyendo sobre un tuit que puso un docente de Chicago que hizo un ejercicio y con sus estudiantes, por supuesto que son niños, les puso a que escribieran ellos qué aprendieron nuevo de Colombia gracias a que vieron Encanto. Y muchas de las, digamos, de las cosas que ellos escribieron, pues para mí fueron muy especiales y que me llegaron al corazón. Cosas como, por ejemplo, Colombia produce demasiado café, Colombia es demasiado diverso, Colombia no es solo guerra, Colombia es un país con infinidad de especies de animales. Aprendí que es el tinto, que es solamente black coffee, que solamente es café negro. Aprendí que en Colombia hay más de 3.500 especies de mariposas. Entonces yo pienso que lo realmente encantador, por supuesto que lo que dice Sergio es muy válido, ojalá todas las historias de Disney fueran reales. Todas soñamos con el príncipe azul que realmente no existe. Hoy a mis 30 años digo, definitivamente todo lo que vimos en las películas de Disney, pues no existe. Y por supuesto que Colombia tiene muchas problemáticas, pero qué bonito que en otros países puedan ver productos audiovisuales diferentes a los que siempre vende Colombia y es donde solamente se habla de narcotráfico, de drogas, de prepagos, en fin, y todos estos temas que pues no nos dejan muy bien como colombianos por fuera del país. Muy buen análisis, Tuti. Me encanta lo que acabas de decir y me encanta la tarea que hizo ese maestro, porque al final de cuentas los niños son el futuro que nosotros esperamos que puedan ver las cosas de una manera diferente y que ellos empiecen a ver Colombia con este encanto de Disney. También es mágico porque de alguna manera los ayuda a los colombianos a sacarse ese mote, como bien tú lo decías, del narcotráfico, de las prepagos, etcétera, etcétera. O sea, que bueno, lamentablemente lo tienen, pero películas como estas quizás los ayude a que la gente pueda conocer un poco más de la parte bonita que la tienen y bastante doy fe de eso, Colombia. Sí, Miguel. Sí, aquí lo que quería agregar es que es muy válido el tema de la tarea de la maestra y le voy a decir a la maestra de mi sobrino que por favor le ponga esa tarea porque yo lo llevo al cine y trato de llevarlo y inducirlo a encanto y le digo, ¿cuál quieres ver? Y él dice, no, quiero ver Venom. Y yo, pero ¿qué es lo que pasa con los niños de hoy en día? O sea, quieren ver el monstruo con los dientes, con mil dientes. No, hay mucha violencia por medio y yo creo que todos los países tienen como un lado bonito, el lado malo, Panamá no se escapa de eso también. Y por supuesto, Disney no va a hacer una película con todo ese tema porque ya hay suficiente en Netflix. Así que hacemos algo diferente y Disney siempre se ha caracterizado por vender fantasía. Entonces creo que ellos están en lo suyo. Lo que sí hay que ver, qué hacer con la fórmula porque todavía no me superan mis películas de infancia. Todavía no ha llegado. Esta, a ver Miguel, tú que te la viste en canto, si la tuvieras que comparar con Coco, que es una película dirigida y basada en México y en la cultura mexicana contra esta basada en la cultura colombiana. En Coco todo el mundo sale llorando. O sea, todo el que ve Coco sale llorando, moco tendido y sentimiento. Acá el sentimiento que te das es un poquito más de alegría. No es tan melancólico como Coco, pero es más como fiesta, alegría. Y tiene un bonito mensaje que al final, bueno, no lo voy a revelar para no hacer spoiler a la gente, pero no, me quedo con Coco. No, full. Ok, bueno, ya lo escucharon a Miguel los que los están viendo en el canal VIP, los que nos ven a través del Más 23 en Panamá y luego en YouTube. Sobre todo nos dejan aquí abajo en los comentarios si se la vieron, qué es lo que sintieron y qué sensación les ha causado en canto. Yo la tengo ahí en mi lista para ver y me imagino que ustedes también. Así que próximamente cada uno podrá hablar con más propiedad de esta película tan motivadora y bueno, inspiradora, porque ganarle a Lady Gaga con su House of Gucci y a Ghostbusters con la tradición que tiene al menos en Estados Unidos no es cualquier cosa. Así que bien por Disney, bien por Encanto y bien por Colombia. Vamos ahora a darle paso a la siguiente noticia que también pasó el fin de semana. Este fin de semana pasa como siempre de todo y es una noticia que tuvo en vilo a mucha gente y hay como opiniones bastante encontradas. Cuéntanos, Miguel, de qué se trata si nosotros abrimos el debate. Claro que sí, Analia. Bueno, hoy yo les voy a hablar de dos figuras que hace poquito, hace meses, dieron mucho de qué hablar y ellos son Adamari López, que es una reconocida presentadora de televisión de una de las cadenas más grandes hispanas en Estados Unidos. Y para poner un poquito en contexto a las personas que de repente dicen Adamari, me suena, me suena, esta chica nos cautivó por lo menos a todos acá en Panamá con la novela Amigas y Rivales, que era una novela donde había muchas chicas, estaban en un colegio y hubo de todo un poco de lo que pasa siempre en la juventud de muchos chicos. Esta chica ha hecho muchos trabajos de novelas, presentación y demás. Su carrera la verdad ha sido bastante en ascenso hasta el momento. Y ella fue pareja también de Luis Fonsi. Ella atravesó un cáncer y siempre se ha caracterizado por exponer todas sus situaciones personales, la separación con Luis Fonsi, luego su enfermedad y en fin, un montón de problemáticas que ella siempre brinda exclusiva a los diferentes programas de televisión en los cuales está trabajando, que son de las cadenas asociadas o programas del lugar donde ella esté en ese momento. Luego de esto ya participó en el reality Mira Quién Baila y ahí se conoció con el bailarín español Tony Costa, que de ahí fueron pareja de baile y ustedes saben, con los ensayos y las cosas, les pusieron muchos tangos pasionales y entre una mirada y otra, ahí surgió el amor y ellos formalizaron su relación, tanto así que tuvieron un pequeño fruto, su pequeña hija Laia, que también fue muy conocida y también la ha manejado bastante mediático, siempre compartían material de la niña y de cómo ellos vivían esta relación de familia tan bonita. Pero este año de pandemia 2020-2021, muchas parejas que para muchos se veían muy lindas, tuvieron muchas crisis y ellos fueron una de estas. Adamari salió en un programa matutino revelando que se iba a divorciar de Tony Costa por situaciones irremediables, lloró en la televisión, hizo todo un drama, mucha gente entonces empezó a preocuparse, empezaron las especulaciones, mucha gente decía que si Tony era gay, se hablaba de enfermedades de transmisión sexual en el medio, estaba la niña también en el medio, que si él se iba para España, que si no regresaba. Eso fue todo un zafarrancho, pero ella reiteradamente, reiteradas veces dijo de que ya no había vuelta atrás y que esta relación no tenía remedio. Después de tanta bulla y de tanta cosa alrededor, ahora Adamari está en un nuevo reality de baile, pero en esta vez como jurado de la cadena de Telemundo. Y como no fuera poco, ellos venden la exclusiva de que no se pierdan este domingo el programa, que va a estar bailando nuestro jurado Adamari López, pero con su ex esposo, el gran Tony Costa. Entonces ahí es donde la gente entra en shock y no solamente entra en shock por el hecho de que hace un par de meses tú dijiste que estaba sufriendo, llorando y que era un tema muy delicado para la familia y ahora sales en un show bailando con tu ex esposo precisamente. Y no solamente eso, sino que en el show involucraron a su hija, la pequeña Laia, como parte del show, hicieron al final de esta presentación una especie de trigo con la cual las dos chicas estaban con el chico, que en este caso era madre, padre e hija. Entonces aquí empezó la lluvia de crítica en las redes sociales diciendo de que muchas veces los famosos piden privacidad, le piden al público que no se metan en las situaciones privadas, incluso también obviamente protegen a sus hijos diciendo que ellos son las figuras mediáticas y que sus hijos no, que por favor no se metan con los niños. Pero entonces llegan estas figuras y exponen a los niños de esta manera, exponen sus situaciones personales de divorcios, infidelidades, de violencia doméstica y entonces queda uno como público como confundido. ¿Qué tanto me meto? ¿Qué tanto no me meto? ¿Qué día ya está de buenas que sí me quiere compartir? ¿Qué día no? Y uno realmente queda como en un hilo en la cual uno no sabe si tirarse, si balancearse o no. Entonces aquí yo quiero traer el debate con mis compañeros. ¿Qué opinan ustedes? Después de tan tormentoso drama y revelación que hizo Adamari, ¿está bien que luego dos, tres meses después ella salga bailando con su ex esposo y utilicen esa situación para generar un rating de un show para la cual ella está trabajando? ¿Qué opinas tú, Tuti? Te voy a preguntar a ti que eres así como la nuevecita y de repente ves las cosas desde otro punto de vista. ¿Estoy muy a la antigua? ¿Estoy haciendo drama innecesario? ¿O tú crees que aquí esto está mal? Pues nada, a mí me parece que realmente en el tema de la televisión siempre va a ser así, siempre se va a buscar rating. Pasa también con las redes sociales. Los influencers buscan rating. En los programas de televisión se busca rating. Y bueno, si se logra de esa manera, no me parece mal. Me parece muy cool que puedan, digamos que arreglar todos sus problemas y sus inconvenientes familiares porque de todas formas los niños tampoco tienen la culpa. Me parece súper chévere para la hija que haya podido participar en un show con sus papás. Y realmente, pues sí, Miguel, la verdad es que para mí es muy dramático. ¡Ah, mira! Analia, ¿qué piensas tú? La novedad es una duda dramática. Me defiendes, me defiendes, Analia, o estás también con la invitada. No, yo realmente creo que si ellos querían dejar o darle un mensaje y un legado a Laia, lo mejor que lo pueden hacer es a puertas cerradas, realmente. Y acá hablo como hija de padres separados. Que mi mamá y mi papá estuvieran en los cumpleaños míos de cuando era niña para la foto no me deja o no me dejó a mí buenos recuerdos de que yo tuve una familia unida a pesar de que estaban ellos divorciados. Entonces, que Adamaris se junte con Tony para bailar, para las cámaras de un reality, para el show de un reality, para el rating de un reality, me parece que es el peor ejemplo que le pueden dar a Laia. Porque lo que ellos tienen que hacer es puertas adentro. Con lo que la niña se va a quedar es con lo que comparta con su mamá y con su papá, no con lo que pasó en un show de televisión para poder sumar 5 puntos más de rating. A mí me parece lamentable, me parece patético lo que hicieron Tony y Adamari porque realmente creo que los hijos son los que merecen el respeto. Esa niña va a crecer, va a leer las noticias y va a ver lo que su mamá dijo de su papá, su papá de su mamá, lo que se han dicho de fuegos cruzados. Entonces realmente cuando crezca y pueda analizar las cosas se va a dar cuenta de que la utilizaron y eso todavía es peor. Y estoy hablando como mamá, no estoy hablando como periodista de entretenimiento ni nada porque realmente cuando se toca a los niños es a mí, a mí cuando se me revuelve todo por dentro porque siento que los niños son intocables. Y el mejor ejemplo que se puede dar es de la unión familiar. Por un momento ellos se fueron de vacaciones juntos cuando estaban separados y dije, uy, qué bueno porque qué lindo que la nena pueda tener una vacación familiar y ese recuerdo le queda en la mente para siempre. Pero volvieron del viaje y Adamari otra vez hablando de, ay no, porque cuando yo tuve el cáncer y Luis Fonsi me dejó y yo descubrí con los pelos en el cepillo. O sea, a ver mi amor, ya pasó, superalo. Eso fue hace 15, 20 años atrás. ¿Cuál es la necesidad de cada vez que se pone una cámara y le hace una entrevista otra vez con el tema de Fonsi, de Fonsi? Y ya está. O sea, me parece que move on, mira hacia adelante. Te divorciaste de Tony. Está bien, puede pasar. No todos para siempre a veces los cuentos de Disney no son como nos los cuentan. Y está bien si se lleva mal que se distancien. Pero me parece que utilizar a la niña por 5 puntos de rating es patético. Me descargué. Sergio. Bueno, Sergio que es productor de televisión. ¿Qué tanto entonces tú piensas que vale la pena involucrar a una niña o que el talento diga, mira, ¿sabes qué? Yo lo doy todo con tal de que el programa suba 5 puntos, así como dice Analía. Bueno, pues ahí estamos viendo a qué le dan importancia realmente. Le están dando importancia a sus carreras y a sus ratings. Y precisamente eso va por encima de la familia. Uno ve muchas veces que para muchas personas la familia es mucho más importante que este tipo de situaciones. Pero acá pues se trata de estar vigentes. Y me parece pues que están jugándose esa carta muy de una manera egoísta, de alguna manera, pues porque como dice Analía, en algún momento esta pequeña persona se va a dar cuenta de todo lo que hicieron y lo que pasó y todo. Y probablemente le genere algún tipo de conflicto, de problema más adelante en la vida. Pero pues todo sea por el show debe continuar. Entonces yo creo que ellos están como muy metidos en esa onda y pues ahí vamos a ver como qué pasa. O sea, creo que están siendo consecuentes con sus carreras primero que todo y están dejando a un lado lo que pasa en su vida íntima y personal. No, y aparte de todo, también a mí me causa mucha curiosidad. Aquí en Panamá pasa mucho que si tú haces algo positivo, te ganas una beca o vas a estudiar algo o ganas un concurso, tú tratas de que los medios se enteren de esto y nadie le para bola. Ah, pero si quemas a tu mujer, si te agarraron infidelidad o si se filtró un video tuyo. Todos los programas te llaman para hacerte un cambio de look, para llevarte a comprarte un supermercado y te transforman en toda una megaestrella. Entonces muchas veces los medios de comunicación tienen la culpa a qué le dan importancia o qué le dan el foco. Y también las estrellas que venden el alma al diablo, así como lo digo yo, que ya se han dado cuenta cuál es la fórmula para mantenerse vigente y es general con el morbo, que es lo que le gusta lastimosamente al común denominador de las personas. Entonces ahí es donde yo digo, después no lloren, señores, después no lloren. Cuando la gente y los periodistas se les meten a los carros y les abren las puertas y les quieren firmar el hijo, no lloren. No, pero hay otro punto interesante, Miguel. Digamos que la excusa era que ellos se conocieron hace 10 años bailando y que ahora querían cerrar este ciclo en el que se están distanciando bailando, que fue como se conocieron. Entonces yo me pongo a pensar qué excusa o qué explicación más ridícula. Porque si yo me estoy divorciando de una persona, lo que menos quiero hacer es bailar con él, que me toque, que me ponga una mano encima. No, por favor, lo que menos quiero es verlo. Tuti, tú si te separas de una persona, ¿quieres bailar con él? A los dos meses. Claramente no, claramente no, pero recordemos que nosotros no sabemos realmente y los trapitos se lavan en la casa. Entonces no sabemos cómo está actualmente la vida sentimental de ellos dos, si se hablan o no se hablan, si quieren bailar o no quieren bailar. En fin, pasa lo mismo con la noticia de la que vamos a hablar más adelante. Entonces realmente es que para poder adentrarnos ya en lo que pasa entre ellos dos, en lo personal, es muy complicado. Podemos juzgar desde lo que estamos viendo aquí. Y es que, por supuesto, como lo decía muy bien Sergio Barbosa, están velando por sus intereses laborales. Están actuando precisamente para un reality en el que, bueno, todo el mundo iba a querer verse este show. Y por eso generaron pues un poco de rating, pero no se sabe realmente cuáles eran las intenciones de los dos artistas al querer unirse en este show. Y tras de eso baila mal. O sea, porque si fuera que va a ser un espectáculo de baile, yo digo, bueno, es que esta es la pareja que tiene que ir para que el programa eleve el nivel. Pero entonces ponen de jurado a una persona que ni, ella no es bailarina, ella es una persona que tiene cierta gracia para hacer ciertos movimientos, pero lo hizo mal. Entonces, no, 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 ya me dio rabia. Cambien el tema ya. Ok, vamos a dejarla tranquila a Adamari, que según Miguel no baila para nada bien, pero hubo alguien que también este fin de semana le ha pasado de todo. Desde situaciones embarazosas, por decirlo de alguna manera, no precisamente bailando, hasta reencuentros con el ex. O sea, todo lo que le pasó a Adamari más o menos, pero en otra persona. ¿De quién se trata, Turti? Se trata de la cantante colombiana Karol G, chicos, y es que como supongo que todos ustedes lo saben, Karol G está de gira, está haciendo su bichota tour, y ya en sus últimos shows, de sus últimos conciertos en el FTX Arena Miami, pues desafortunadamente para Karol G se cayó en uno de los shows. Y ojo, chicos, y lo digo como cantante, lo digo como artista, el oso no es la caída, sino el oso ha sido, y digamos que lo que ha generado más especulaciones y más comentarios entre los internautas, ha sido que mientras que Karol G estaba rodando por esas escaleras, el playback, es decir, su voz seguía sonando de manera perfecta. Entonces, bueno, yo quiero primero abrir el primer debate, que es la primera noticia. Ya sabemos, Karol G se cayó. ¿Qué piensan ustedes del playback? ¿Qué piensan ustedes de que haya continuado la canción sonando? Así a Karol G le haya pasado todo lo que le pasó en esta caída, como que casi se parte una rodilla, se le cayeron las uñas postizas, se hizo innumerables moretones, incluso un hematoma, pero la canción siguió sonando. Bueno, yo creo que Sergio debe hablar. Sergio, creo que tienes que opinar de primero. Bueno, pues a ver, ¿qué podemos decir? Hacia rato, pues que no tenemos una escena, a uno no le desea a nadie una caída, pues obviamente caerse es algo muy molesto y es algo que a todos nos pasa en algún momento. Y si estamos frente al público, pues imagínense, todo el mundo está esperando que pase algo así en algún momento. Además, yo no sé por qué produce siempre tanta risa la caída de alguien, entonces lo repiten mil veces. Entonces, yo no sé si ustedes vieron cuando se cayó Marta Lucía Ramírez, nuestra vicepresidente de la Silla, que dio tres tumbos, y esa imagen ha salido ya a vuelta a todo el mundo, y todo el mundo se ha burlado de eso. Pues yo creo que lo mismo, siempre una caída, pues va a ser un motivo para eso. Pues afortunadamente no se lastimó mucho más, ¿no? Pero pues, sí creo que el tema del playback es grave, pues porque ahí uno se da cuenta realmente si canta o no canta la persona, si realmente tiene esa voz enérgica, si realmente uno puede saber que están en vivo, ¿no? Entonces, pues digamos que esa parte, pues independientemente del dolor que pueda causar la caída, pues uno deja ver que la voz no está en las mejores condiciones, para que no haya querido en un concierto donde la gente está pagando una boleta, está pagando una entrada para ver al cantante, para ver su talento, pues hacer como una grabación, ¿no? Sería como si básicamente uno va a presentar un evento, y entonces pone un video como presentador en el evento, y se esconde, y después sale más o menos. Es como, no es tan chévere el tema, pues yo creo que es interesante ver a los cantantes cantar, y eso yo creo que es lo que les da como su gracia, y ese es su talento principal, es su voz. Si su voz está organizada electrónicamente, y todas esas cosas, pues sí, uno sabe que existen todos los efectos sonoros y todo lo demás, pero sí la caída, más que la caída, porque pues sí la lastimó, si deja en evidencia, pues es esa falla, ¿no? Ay, no, pero yo pienso que también, dale Analia, adelante, adelante. No, yo lo que iba a decir es que yo le abono. el que va a ver a Karol G cantar como si fuera a ver un concierto, no sé, de Celine Dion, también está desubicado de su vida, o sea, estamos hablando de un artista que brinda un show más allá, de una voz, todo estamos claro que no es Celine Dion, que no es Cristina Aguilera, a ver, Britney Spears es la princesa del pop, y tampoco cantaba, ponía playback en todas sus canciones, y hoy en día, todos, muchos artistas hacen eso, y se ganan Grammys, y hacen un montón de cosas, y es parte de lo que ya el producto que cada quien quiera consumir, todas esas personas que estaban en ese estadio, tanto el de Miami, que fue cuando se cayó, y el de Puerto Rico, que fue hace poco, saben cómo son los shows de Karol G, y nadie salió decepcionado por el playback que ella estaba haciendo, solamente nosotros que de repente querramos pensar que un día ya va a ser un acústico, no lo va a ser, ese no es su estilo, entonces al final del día, estamos también esperando algo que no va a pasar, tú esperas eso, Analia. No, yo creo que, a ver, yo cuando pago una entrada para ir a un concierto, cuando lo hago, pago para escuchar a alguien cantar, o sea, yo no voy a pagar una entrada para ver a alguien que me haga la mitad de su show en playback, pero esa soy yo, ahora, cuando veo la caída apoteósica de Karol G, yo lo primero que hago es agarrarme la cabeza, luego veo que llegó bien, y que se levanta, y dije, es una dura, porque hay que estar en un concierto y caerse de ahí arriba de esas escalinatas con unos tacones de este tamaño y llegar al piso y hacer como si nada y bueno y vamos para adelante y seguimos. Ahora, el que sí estuvo mal es el muchacho del audio, el señor, señorita, lo que sea, porque ahí el tipo tiene que estar atento, y si se cae la cantante, bájale la pista para que no se note el playback, para que no sea tan evidente, porque al final de cuentas la gente tiene como una ilusión de que está cantándole ahí, que para eso pagó la entrada, qué sé yo, no sé, al menos creo yo, pero la bichota no terminó ahí, porque de Miami se tomó su avión privado derechito para pillar, porque si creían que una caída la iba a dejar en el piso, no señoras, ella resucitó, se fue para Puerto Rico, y qué fue lo que pasó ahí, Tuti. Espectacular en Puerto Rico, lo hizo divino, ya le habían arreglado sus uñas, incluso montó un video a las redes sociales, donde mostró que ella estaba así con moretones, que así con sus uñas recién pintaditas, iba a ir a cantar, estuvo cantando en Puerto Rico, en el coliseo, pero resulta que uno de los deseos de Karol G, cuando tenía la relación con Anuel, es que cuando algún día ella estuviera en ese coliseo de Puerto Rico, ella quería que el cantante Anuel estuviera con ella, y para sorpresa de la cantante, pues el cantante estuvo allí, Anuel la sorprendió por la parte de atrás, llegó por la parte de atrás del escenario, esa mujer quedó en shock, y bueno, lo mismo que Adamaris y su ex esposo, no se sabe absolutamente nada todavía, la cantante ni el cantante han dado declaraciones de si están o no están juntos, han aclarado que realmente, pues de allí quedó una linda amistad, que ella esperaba en algún momento estar en ese lugar, y que él la acompañara, y él quiso sorprenderla de esa manera, ahora bien, pensando aquí como Tuti, que siempre le pongo como un poco de picante a todo, es que este video del playback de la caída de Karol G, estaba demasiado en tendencia por todas las redes sociales, y ahora resulta que el video con más tendencia es este, el de la sorpresa de Anuel, allí en el concierto de Karol G, ustedes qué piensan, será que esto también fue para generar un poquito más de rating, y ponerle, prestarle más atención a una cosa que a la otra? ¡Odio! No, yo creo que Karol G, no, no, yo creo que Karol G es una persona de palabra, y de hecho cuando estaban juntos con Anuel, ella siempre había dicho que el día que haga el choliseo, quería que él estuviera ahí presente, y lo cumplió, pero si uno ve con detenimiento, cuando él le habla y ella le responde, el que está enchuladísimo es Anuel, y de hecho ella como dos o tres veces, le tira así como diciendo, no, acá ya no, esto no es tuyo, por acá no vas a volver a pasar, a ver Miguel, ¿por qué no? Yo también dije que quería ir a mi ex a la Torre Eiffel, y yo juré que iba a ir con ella a verla, pero si ya no está, voy con otra, o sea, esas promesas no son promesas válidas, Analia, eso tiene fecha de vencimiento, entonces nada, al final yo sí pienso que después de ver esta caída, Anuel sabía que ella iba para Puerto Rico, y él dijo, este es el momento de salvarla, porque digo, a pesar de que uno termina con una persona, si terminas en unos términos bastante pacíficos, y uno puede hacer algo para ayudarle, y sacarla del fondo del abismo, uno lo va a hacer, obviamente él sabía, si yo aparezco en ese show, a la gente se le va a olvidar la caída, y van a hablar de nosotros, entonces vamos para allá, aparte, yo dudo mucho que Karol G o su equipo, no supiera que le iba a aparecer en el concierto, porque ustedes que son gente del espectáculo, saben que hay que hacer para llegar a un concierto, y darle una sorpresa, y si a ella no le gustaba, el equipo de ella no se iba a arriesgar, que lo echaran a la calle, por hacerle ese tipo de sorpresas, entonces yo no me como esos cuentos, esas sorpresas, ellos son gente del entretenimiento, son actores, saben cómo engañarnos, digo, si nos engañan de que cantan, ahora imagínate cómo no nos van a engañar, con una sorpresita, ay por favor, de acuerdo total, Sergio, ah mira tú, estamos entendiendo al final del programa, pero llegamos al punto, no sé qué pensar, la caída real, el encuentro me parece, pues como que todo lo que hemos visto, con todos los cantantes, y con todo el tema de las redes sociales, como que cada vez quieren, es generar más polémica, y a mí me parece que es otro encuentro polémico, simplemente es de esas cosas organizadas, arregladas, por las disqueras, para que se vean, para que pase, un poco, no creo que haya sido tan espontáneo, y tan natural, entonces pues bueno, el tema es que todo es marketing, finalmente, y yo creo que les funciona, y ahí están los dos, en sus redes, y lo que tú dices, se ha vuelto tendencia el tema del video, entonces siguen pasando cosas, entonces pues, yo no sé, me como el cuento de la caída, al final, yo creo que si ellos dos regresan, eso es problema de ellos dos, tienen todo el derecho del mundo, de recular y echar para atrás, y decir mira, sabes que, si somos el uno para el otro, la diferencia con Adam Maris, y con Tony, es que Karol G no ha salido, en Buenos Días, ni en Hoy, ni en Despierta América, llorando, diciendo que el otro le hizo, le hizo, le hizo, para después de dos meses, salir bailando con él, no, eso es drama, eso es otra cosa, esto es vueltas que da la vida, normal, van y vienen, uno regresa, seguramente que, seguramente que la gente de Karol G, y la mismísima Karol G, sabían que Anuel se iba a presentar ahí, pero la gente, sí, fue una sorpresa, y de hecho la gente pedía, por favor, beso, beso, y Karol G dijo, no, yo tuve algo muy bonito con él, que se terminó, pero no voy a, no voy a volver ahí, y lo dejó muy claro la bichota, así que, bueno, ya sabemos que ella no canta, Albi, al final le cuentas, es lo que nos queda en limpio, de lo que pasó, de su famosa caída, no canta todo el show, cantará algunas canciones, otras no, como hacen muchos grandes artistas, al igual que Britney Spears, como lo dijo Miguel, pero la que sí canta, es Tutti, entonces, para cerrar el programa del día de hoy, quiero que levantes la bandera, y saques la cara por Colombia, porque ya vimos que cuando Karol G se cae, sigue cantando con la pista, tú sí vas a cantar aquí, ¿con qué nos vas a deleitar corazón? Pero sin pista, pues precisamente, ya que estamos hablando de Karol G, claro, sin pista y acapella, les voy a cantar una canción de Karol G, que me gusta mucho, que pienso que es la canción, que le va a dar de comer a Karol G, para toda la vida, y es 200 copas, y dice, la veo sufriendo sola, aunque lo negue, se muerde los labios, para poder ser fuerte, ¿cuántas horas de llorar son suficientes? para entender que no es amor, así que suerte, ella trata de aguantar, y no se enoja, te da más amor, porque no quiere perderte, pero qué va, tú por él no lloras más, y hoy voy a pedirle que te deje, porque tú no vales nada, amiga de acá, solo a ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir, ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario, y hoy salimos a beber, si es necesario, y nos tomamos, las 200 copas que hayan en la barra, y nos subimos a cantar en la tusa, hasta que todos se vayan, esta noche voy a cumplir con mi misión, y es que tú repitas el pedazo, y mierda es él y no soy yo, ¡Wow! ¡Bravo! ¡Ahora van a día! Sí tienen una muestra de lo que es cantar acapella y sin pista, mi gente, ya saben, si necesitan, ahí es quien le ayuda a Karol G cuando no le da la voz, pero Tuti, me encantó, no sé qué piensan ustedes muchachos, ¡Oh, excelente! Me llegó. Muchas gracias chicos, muchas gracias, viste Miguel, que por fin nos entendimos, al final del programa nos entendimos, así que sí, definitivamente, hoy fue un happy hour, así es, así completico, y terminamos como corresponde, nos faltan acá la copita para celebrar, este final tan bonito que nos has regalado Tuti, realmente ha sido un placer, que hayas estado el día de hoy con nosotros, y esperemos que se repita corazón, claro que sí chicos, para mí también ha sido un honor, haber estado con ustedes en esta hora maravillosa, a todos los que nos ven, a todos nuestros televidentes, a todos los internautas, saluditos, muchísimas gracias por ver el happy hour, y espero verlos muy pronto, Sergio, Miguel y Analia, ha sido un placer, me despido, mandándoles muchos besos desde Cúcuta. Claro que sí, Tuti, seguramente se va a repetir, Sergio, un placer tenerte hoy con nosotros, desde Medellín, la próxima, ¿desde dónde? Esperemos que salga, tenga señal en Villavicencio, porque viene a finca el miércoles, y todo ya los aviso con tiempo. Ahí estamos, y Miguel, ya te recuperamos, ¿cómo ha sido el show de tu academia, el fin de semana? Ay, súper bien, gracias a Dios, todo quedó muy bonito, ya estamos todos un poquito más descansados, tratando de ya acomodar las cosas, pero gracias a Dios, todo el mundo disfrutó muchísimo, todos los niños, todos los papás, todo quedó excelente, ya entonces ya queda esa sensación de querer, ya pensar qué vamos a hacer para el 2022, pero por ahora, descansar para los próximos compromisos que vienen, y nos vemos aquí, el próximo programa en el Happy Hour, para ver de qué vamos a hablar, Analia, porque hay muchas cosas, fin de año, momento revuelto. Claro que sí, ahí no me recuerdes que se acerca el fin de año, porque no sé si es la sensación, pero siento que este 2021 ha volado, pero todavía no se termina, y nos queda un tiempo más de disfrutar del Happy Hour. Mi gente, nos volvemos a reencontrar en la próxima, gracias por la sintonía, bye. Chao.